Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, como estáis viendo estamos en un nuevo vídeo y antes de comenzar con el vídeo chavales, tengo que deciros que hoy estoy grabando con unos cascos para ver si se escucha mejor o no, de hecho no son unos cascos muy buenos, de hecho son unos auriculares normales porque se me ha estropeado el micro del pc y no sé si se va a escuchar mejor el vídeo o peor que antes quiero que me lo ponga ahí por los comentarios y nada, vamos a centrarnos con el vídeo, como estáis viendo la miniatura, que la miniatura es de El Tito Nico tendréis su twitter en la descripción, nueva intro para el canal, si no la ha hecho Konrad Widowinski que nos ha hecho una pedazo de intro para el canal, ahora os pongo la intro al final del vídeo quiero que os paséis por su canal de youtube, que el chaval tiene también un canal de youtube y quiero que también os paséis por su twitter y le sigáis, ya que es un gran jefe, no porque no sé si es jefe lo de la gente y todo eso, pero hace muy buenas intros y todo ese tema no sé cómo se le llama a la gente que hace las intros, pero bueno, da igual quiero que os paséis por su canal y por su twitter, este vídeo sobre todo es para eso para que os paséis por su canal y por su twitter, ya que me ha hecho una pedazo de intro a mí me ha encantado y os vayáis a su canal y a su twitter para que le pidáis alguna intro o algo que decirle que va a ir de partimiento y todo eso que es la intro bastante rápida y todo eso y está bastante bien y también deciros chavales que ya sabéis que está la demo de FIFA 16 en todas las plataformas y también deciros ya que no quiero hacer un vídeo mierda de FIFA 16, quiero hacer vídeos buenos y no se me ocurre ahora mismo ningún vídeo, tengo ya uno pensado para mañana que es día 9 hoy estamos día 8, este vídeo subiré el día 8 y no quiero subir partidos de footdraft a mi canal de youtube ya que no creo que la gente le guste ver partidos contra la máquina la verdad, por mucho FIFA 16 que sea, hasta que no salga el juego completo no voy a subir nada en plan de FIFA 16 partidos contra la máquina, si eso hago algún directo, que directo ya es otra cosa puedo estar con gente en llamada y todo ese tema y hablar con vosotros pero para ver un partido de footdraft por ejemplo o un partido rápido contra la máquina yo creo que la verdad malgastaría el tiempo pensando en vosotros a ver si me quiero explicar si yo fuera vosotros no malgastaría vuestro tiempo en ver mis vídeos en ver mis vídeos de un partido contra la máquina la verdad yo creo que no tiene sentido y por eso no lo voy a subir más que nada por eso pero de hecho también quería comentaros que directo si voy a hacer directo tendréis en mi canal de Twitch, que tendréis el canal en la descripción y que espero que me sigáis todos los que veáis este vídeo, que os vayáis a mi Twitch nada más acabáis de ver este vídeo os vayáis a mi Twitch y le deis a seguir porque seguramente esta noche a lo mejor haga algún directo directo si que creo que voy a hacer de footdraft y eso ya que la verdad está bastante bien pero vídeo en sí no porque creo que es aburrido la verdad es quien te toca en el footdraft y ya está porque después el partido contra la máquina es muy aburrido la verdad, yo lo digo en serio, soy el que juego y es aburrido imaginaros vosotros que estáis viendo el vídeo pues más aburrido todavía y bueno chavales este vídeo era un poquito más que nada para hablar de la intro y todo ese tema y del que se viene sobre FIFA 16 como ya he dicho chavales tenéis que ir al canal de Konrad Widowinski que tendréis el canal en la descripción el Twitter en la descripción también tenéis el Twitter del creador de la miniatura que es el Tito Nico y bueno chavales, ya pronto se vendrán nuevos vídeos al canal sobre FIFA 16 y nuevas sorpresas que ya tengo preparadas y nada, un saludo a todos y os dejo con la intro ¡Chao!